Estas aguas son las que producen mal olor durante el día, durante la noche, no se puede dormir, ya que esta descomposición afecta respirar de una manera agradable, se agradecería que nos colaboraran con este relleno sanitario, se ve que ya lo dejaron en abandono, no han hecho ninguna solución, o sea, no han solucionado nada con esto, afectando a mucha gente que se encuentran alrededor, al fondo se ven casas de familias que también se ven afectadas.